¿Qué? ¿Cómo estás, Mariano? ¿Todo bien, Seba? ¿Estás grabando, boludo? ¿Ah, sí? Sí, parece que te grabó. ¿Verdad, re bien? ¿Verdad, re bien? ¿Supi? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Acá tal, sí. Te voy a apiurar, Chavo, ¿no? Ah, después pasame las películas, boludo, así yo las veo acá. Las que yo te pasé, boludo, dale. ¿Qué película? Seba, ¿qué? ¿Qué película? Dale, mirá. ¿Todo que da este pinón? Dale, boludo, que estás grabando, ¿eh? ¿Pongo stop? Esperá. Así. Che, está borre bueno, está re bien, saca re bien.